puntuamos rimas vamos a puntuar rimas son de verdad 4 mejores rimas de toda la historia de la fms y con esas rimas diremos si creemos que nosotros como jueces les hubiéramos puesto un 4 o no le pusieron los hubiéramos puesto un 4 un 4 un 4 me voy a poner como si fuera un juez y me voy a poner ya os aviso ya os aviso me voy a poner bastante cabrón o sea para ser un 4 tiene que ser una barbaridad no 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 puede ser algo que diga no no una locura esto es un rimón historiquísimo a la un 4 es que un 4 son palabras mayores un 4 son palabras muy mayores igual un 3 o 3 y medio si me apuran mucho hay gente por ahí que dice que sí que un 4 de manual gente dice que un 3 4 también dicen esto es un 4 what the fuck otros dicen un 3 yo no sé si le pondría un 4 un 3 y medio yo creo que un 3 y medio tíos yo creo que un 3 y medio y ni para ti ni para mí es que un 4 bro yo para mí un 4 no sé es complicado va a ser complicado que encima yo ya soy bastante exigente y si quieres que hagamos algo de free real sergio me dices una palabra para empezar qué prefieres esto es lo que sucede cómo viene se queda en silencio como cuando le dicen cuántas internacionales tienes esta está muy guay y es fría el momento porque que al final juego en el silencio de chute y tal pero para mí un 4 no es un 3 podría serlo si un 3 si seguramente un 3 si se la meto bueno no se la meto que encima es arcano ya veis si saca el clip de contexto un 3 si se la meto es arcano se la meto no un 3 si se lo meto un 3 si se lo pongo no se la pongo no se lo pongo no me opongo a ponérsela si no que se lo pongo un 0 y medio un 2 y medio un 3 un 3 un 3 está bien buena rima buena rima un 3 un 3 mi pelo es artificial loco él se mete con mi pelo porque a ti te queda poco él lo sabe porque soy bueno el último superviviente 2.0 me quedo con calmo y complejo cero no me pongo inflantes no tiro el dinero como el encinte para disimular que es un 30 lleno al igual que el señor mar cuando se viste de rapero esto si no es un 4 está muy cerca eh pero es que si no le he puesto la de 4 a estigma que en verdad un 3 y medio también es que no hay nada de relleno tíos fijaos en la construcción todo tiene que ver con lo que le está diciendo le está respondiendo lo del pelo me quedo con calmo y complejo cero me quedo calmo y complejo cero no me pongo inflantes no tiro el dinero como el encinte para disimular que es un 30 lleno al igual que el señor mar cuando se viste de rapero si para mí para mí voy a cambiar tío lo siento la de estigma le dio un 4 y esto también tíos es que mucha coherencia de principio a fin es una respuesta el punch está muy guapo son un 4 a 2 soy así soy así soy un cambio chaqueta ahora me da cuenta que con estigma he puesto la barra tan alta que si no no va a tener un 4 nadie tíos si a nosotros nos habla cada vez que nuestra presencia le sirve cuando los invitó a ranchar si detrás no está el contexto de que vayan a streamear es así porque así son tus caritas no querés visitas si es que no te dan visitas esa está muy bien pero con todo lo que viene de antes y tal no creo que le pusiera más de un 3 un 2 y medio que igual lo veo muy poco más de un 3 no la gente pone 3 en el chat estoy con vosotros yo creo que más de un 3 porque al final la rima está muy guapa no querés visitas si es que no te dan visitas está muy bien pensada pero todo lo que viene antes como que ensucian que para mí un 4 tiene que ser la perfección absoluta en la construcción en la narrativa en todo esto es un 4 o sea esto esto es imposible no ponerle un 4 o sea es imposible porque el juego que hace con el a la delta del tamaño del agua o sea y con nada es imposible esto si no le pones un 4 porque es que a ver también es verdad para puntuar de 0 a 4 no solo nos tenemos que quedar con el punch o con el tal que este punch está guay pero también con con todo lo demás y si no un freestyler más metriquero más así de de performance silábica que me la acabo de inventar pero está guapo decirlo así nunca tendría un 4 esto es un cuatrazo bro cien por cien nosotros sí que somos el campeón ellos siempre quieren abogar a que tengan compasión pero si en españa bueno ya voy a decir esto es otro 4 es que esta es increíble por cómo lo mete por cómo por cómo crea la imagen en tu cabeza la narrativa por cómo se queda mirando al cielo como si estuvieran un bucaque bro puedes estar tranquilo que cuando saques un tema va a tener más de un es que claro que es verdad que el vídeo se llama si esto no son cuatro nada lo es obviamente todos van a hacer casi cuatro no voy a ser tan exigente al final porque es que están todas guapísimas igual me lo saco con otro nombre y sin enseñar la cara para que lo escuches las noches y las mañanas sin que sepas que sea yo y encima te quedes con ganas y luego vengas a contarme el discurso de la fama también es un 4 porque la construcción es increíble porque es una respuesta lista lista al instante en un 4x4 es otro 4 un 4x4 otro 4 de rapa no puede porque sabe que no tiene el ritmo me lo imagino en mil años no va a ser distinto mirando al hijo del hijo del hijo de su hijo en un andador diciéndole no existe nada por el hijo esta yo creo que más de un 3 y medio igual no es yo creo que a 4 está muy guapa la rima es una barbaridad pero más de un 3 y medio creo que no esto está guapa eh esto está guapa un 4 no es para mí pero un 3 o un 3 y medio igual sí un 3 3 y medio como mucho porque además también lo estaba usando con él con la temática y además creo que encima era esa época en la que se decía que gacir usaba mucho la mnemotécnica y la atacaba por ahí si te sale comida tiras la de la gula si te sale pecado tiras la de la gula está guapa está guapa bro esa también está muy bien pensada 3 y medio la de trueno un 3 estoy con un 3 me subo al carro del 3 construcción perfecta de suite esta la gente dice 3 y medio yo te podría comprar el 4 en la de suite te podría comprar el 4 por por la construcción pero igual no me igual 3 y medio sí igual estoy con esa estoy con esa de 3 y medio está guay la de danny pero tampoco le doy más de un 3 2 y medio dice 2 y medio igual es demasiado bajo 3 y medio demasiado alto la de dan y un 3 la de dan y un 3 y sus seguridad te hace dudar de quién eres 3 y medio 3 y medio dicen que 4 así que le dais el 4 yo lo doy el 3 y medio estoy con vendió el atún aquí 3 y medio pero para que entiendan lo bueno que he sido les diré que ganó una gol leve el equipo contigo esta le podría dar un 4 porque la construcción es muy buena y es muy dura pero hay que ponerse quisquilloso y dice gané una gol leve el equipo contigo a nivel sintáctico si hubiera dicho gané una gol leve el haciendo equipo contigo igual si me lo pensaba pero como le dice ganó una gol leve el equipo contigo suena un poco raro 3 y medio tampoco llega el 4 está por ahí 3 y medio también por lo mismo por la construcción porque igual las dos primeras quedan un poco más coja las dos últimas están muy bien o sea creo que estaría entre el 3 y el 3 y medio aquí también hay gente que sí que le daría el 4 gente que le daría menos un 2 y medio dice lucas gente que le daría un 3 yo aquí le daría un 3 y medio seguramente también todo el rato estoy dando 3 y medio o 3 pero es que 4 es complicado esto sí es un 4 tíos porque es que está diciéndole que huele mal y con de la primera barra a la última con la terminación aria que no es una terminación fácil cada frase es un golpe es un punchline es un 4 sí y además de la última Más como la vende, claro, y lo que transmite es un 4, sí. Muy buena, muy buena, pero lo mismo. Por construcción y por tal, 3 seguramente. 3, 3 y medio también, sí. 3, más 3 que 3 y medio esta, en verdad. Porque aunque sea una idea que para mí está muy bien ejecutada, es una idea que se ha visto otras veces, dicha de otra manera. Entonces no impacta tanto para mí. Esta sí. Es lo que hablábamos antes de lo de Jace. O sea, para gente metriquera y tal, realmente se valora eso y esto es una barbaridad. Es una barbaridad. O sea, para mí esto es un 4. Esto sí que es un 4, es manual. Mira, ¿dónde está tu patrocinio? ¿Dónde? ¿Qué pasó con el eco? Ya no está el rino. ¿Qué? Yo estoy viajando, viviendo de mi sueño. Él bebiendo playeras, viviendo de mi diseño. Esa más, para ti es un 4 esa, para mí no es más de un 3, eh. Para mí esa no es más de un 3, eh. Esta de mago es un 100.000, dice. Pues para mí igual es un 3 esta, eh. Igual es que la he escuchado tantas veces ya que ya no me impacta tanto, pero... 3 y medio igual te lo puedo llegar a comprar. Para mí un 4, es demasiado. Y me llanó enano antes me parece. Eres más alto y tú creces, pero torres más altas han caído y hoy estamos a un C. Obviamente un 4. O sea, no hay más que debatir ni más que discutir. Esto es un 4, ya está. Eso es una rima increíble, brother. Eso es una rima increíble. O sea, eso es una rima espectacular. Porque le está diciendo que es relleno dentro de la liga. Entonces le dice, tú eres la primera barra en este compás de force. Como si la liga fuera el compás de force y él fuera relleno de la liga. Pero le está atacando con que él mete mucho relleno a la vez. O sea, para mí no sería un 4 tampoco. Porque para mí no es limpia la construcción hasta llegar al punch. Pero sí que sería un 3 y medio realmente. Saben que esto es verdad y que esto es un honor. Ahora rapea todo solo porque todo es mejor. Ahora tiene manager y tiene oficiador. Tú le pusiste precio a lo que yo le di valor. Que ellos me dan la razón. Los que saben me darán la razón. Mientras él estaba en un puto salón. Es así, el minuto es un 4. Ya está. Estaba en la calle haciendo el freestyle profesión. Un 3 pa' mí. Decís que es un 4 pero yo os voy a decir por qué esta pa' mí es un 3. Porque rima tanda dos veces porque la primera frase no tiene mucho sentido dentro del contexto y la tercera es como tal. Un 3. Pa' mí un 3. Si le hubiera metido más coherencia en la construcción hubiera sido un 4 para mí. Y se traba un poco también. Eso le baja pa' mí, sí. Es como la gimnasia. Te puede bajar unas décimas por ejecución. El que critica al circo desde dentro es el más payaso de todos. ¿Cómo es? Sí, sí, no. Soy un soldado con los huevos largos. Porque critico el circo pero he venido a cambiarlo. No a comer de él porque esto es un petardo. Y el día que me canse que os follen y me largo. Un 4. Un 4 desde manual. Soy el orgullo de la familia. Te hizo un capucho y tenés envidia. Mi papá rima todos los días. Tú se llora porque no fuiste lo que ella quería. ¡No! ¡No! Muy buena rima también, eh. Muy buena rima. Pero igual no me llama tanto. Pa' un 4 no. Un 4 a esta no le pongo. A esta le pondría un 3 y podría valorar un 3,5. Pero un 4 ni de coña, tío. Entonces ves como el chud y te atropella. Dices que vienes de Marte o que dejas huella. No vienes de Marte, quería ser una estrella. Pero eres un astronauta, solo convives con ella. ¡Uh, uh! ¡Damn! ¡Damn! Es que además esta, ¿sabéis lo que pasa con esta? Que esta luego, que esta marcó un precedente. ¿Cuántas veces luego hemos escuchado la querías ser una estrella pero ahora vives de ella, vives con ellas o no sé qué? O sea, para mí esto marcó un precedente, por eso sí. Metido dentro del contexto de la época y tal es un 4. Vos para estar acá le lloraste a un ejecutivo. ¡Mentira! Solo reclamé por mis derechos y me llega el pincho si no estás satisfecho. De hecho, para mantener a Cier satisfecho, te quedaste callado ante una patada en el pecho. Esta podría haber sido un 4 de manual para mí porque al final está hablando realmente de algo que pasó, le está contestando al momento, está... Pero ¿sabéis qué pasa? Que rima satisfecho dos veces, tío. Y ya si no... Yo no me pongo pejiguero, eh, viendo frío. Igual estoy de juez y aquí le clavo un cuatraco como un castillo. Pero... Tengo que bajarlo un poquito. Un 3 y medio. ¿Qué vas, Per? ¿Qué coño vas a hacer? Y de la internacional me va a hablar otra vez. Yo no voy a la Red Bull y la vuelves a perder. Te dejo la casa sola y te acuestas a las 10, Per. Esta, por todo lo que me ha perseguido en mi vida, esta rima le pondría un 0, 100%. Nada, es un 4, para mí es un 4 también, sin duda. Así que sabe cómo lo hace y ya viste cómo viene con el flow y ya perdiste. Tú eres el mejor, qué bueno estuviste, díselo, estigma. No mames, te la creíste. Esta, por el performance que hace y tal, para mí podría ser un 4, también por lo que ha marcado en la historia. Porque seguramente ahí en directo esto tuvo que ser una barbaridad absoluta. ¿Qué sabes de coger, de salir, de emborracharte con flacos, de llegar a tu casa y que te entreguen? Duelan los zapatos, tú que sabes de la vida, tú que sabes lo que trato, tú que sabes de con el diablo hacer plato, tú no sabes nada, chato. Esas cosas de vida te las pierdes enganchado en un formato. Esto es otro 4 por cómo la carga tal cual. Es que cuando las cargan tan largas, realmente si hubiera sido más corta un panel en plan ato y formato, pero como la carga, bro. El tirpa, mira cómo tiene la vena del cuello, hermano. Parece un tallo de alfalfa. Tiene una vena en el cuello, bro. Que parece el carnicero de The Voice, hermano, cuando se le mete el bicho dentro, ¿eh? ¡Imposible! Desde que te rescaté del duro, te metí en Freeletics y ahora vives del freestyle. Yo no vivo del freestyle, pero yo me queda una. Porque no te preocupes, no te cueles, luego vas tú. En serio, no te preocupes. Que sé que eres un anciano, pero esto no es un super. ¡Oh, qué barbaridad, hermano! Y al puto momento, bro. Y al puto momento, hermano, se la había colado. Sí que es verdad que le mete lo de no te preocupes, no te preocupes, no sé qué y el super. Pero mira el capo, bro. El capo pidiendo titola, ¿eh? El capo pidiendo churreta, ¿eh? Un 3,5. No le doy el 4, bro. No me salgan los huevos dar el otro 4 al pesado. Ya está. 100%. Todo el minuto es un 4 también. Como el minuto de EJ. Es un 4 el minuto entero, bro. Ya está. Amigo, yo no te hablo lo que te has metido. Porque para ti un castigo es tener que saber lo que podrías haber sido. Para mí es otro 4 porque realmente es un fake. Además, es un fake. A ver, pedazo de menso. Si Papo no traía FMS a Argentina, ¿dónde estaría el ascenso? Son barras reales, amigos, son reales. Pendejo pelotudo. Nosotros le pusimos empeño. Mandamos todo al carajo. Vos hoy tenés un trabajo porque yo ayer tuve un sueño. Es un 4 increíble esta. Además, cuando la vi la primera vez, yo me acuerdo que me eché las manos a la cabeza. Se me pusieron hasta los ojos llorosos, bro. Pero es que no solo el punch. Que al final le hemos hablado ya de que ese concepto, cuando hemos visto la batalla de... De stick, hemos dicho, la frase de stick antes, hemos dicho que es un concepto que se ha usado mucho, ¿no? Del rollo, tú ahora tienes un trabajo por mí o tú ahora yo construí todo esto. Es un recurso muy explotado. Pero es como la carga, encima es una capela. Lo que transmite es un 4. 100%. Gran vídeo este, ¿eh? Ya sabéis, la gente de YouTube. Dale like, suscribiros y comentad cuál es para vosotros el mayor 4 de toda la historia. De toda la historia. Del free. Ponéis por ahí. No, 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 no Gracias.